... y obviamente sale de hermano, de su propio hermano, de Omar Fierro, que interpreta a Juan Oropeza. No sé si ya estemos dos, sí me espero, y no sé si ya se le hizo música de luminarias, Javier, por favor. Javier, música de luminarias, por favor. Y bueno, ya tenemos aquí a Marco Uriel, el aplauso para él, de la tenovela Hijas de la Luna, que interpreta a Javier Oropeza. Marco Uriel, el aplauso para él, venga. ¡Llalas, lalas, lalas, lalas! ¡Llalas! Un aplauso para Hvarado, por favor, para Marco. ¿Qué tal a de la tenovela? ¿Qué tal todo? ¡Llalas, le doy muy bien! Muchas gracias por asistirme, nos vieron presentes a la prensa, a la gente. La novela está muy divertida, ahí en el nombre de la Luna, si la han visto, es una historia de cuatro hijas que se juntan en un hotel y tienen cada una de sus aventuras sus romances, hay partos musicales y realmente sí es un placer estar trabajando en esta producción de Nicando Díaz e interpretando a Pedro Roqueza que es una persona un poco espiritual parecida a mí, pero sobre todo hay muchas aventuras, hay romance, etc. Pues la verdad no da tanto gusto y además eres hermano de tu hermano en la vida real Sí, claro, es uno de los puntos a favor, que Omar y yo somos hermanos del Sacre y en la novela salimos de hermanos, yo soy hermano mayor, por eso traigo esta barbita pero estamos compartiendo justamente la amistad y la verdad Le voy a hacer una pregunta así al aire con ustedes ¿No has prendado tus huellas con nosotros ¿O ya plasmas? No, no las he plasmas, doctor ¿Lo podemos invitar hoy a que plasme sus huellas, señor? Claro que sí, para ustedes deseen Pero mientras tanto quiero entregarte este galardón por la telenovela por tu personaje, por el gran éxito Gracias a mi cantro Díaz Gracias a Maleni Y dice galardón especial honor al actor Marco Uriel por su estupenda actuación en el personaje de Javier Oropesa en la telenovela Hijas de la Luna El aplauso para él Oye, Marco, y claro Van a preparar la pasta y todo Contesto, el horario pues es muy de familia ¿No? El horario por la tarde las estrellas ¿Qué tal? Que van muy bien de rating, ¿verdad? Sí, vamos en primer lugar El horario pensamos que era un horario difícil pero yo creo que cuando hay productos de calidad cuando hay una química de los actores cuando hay un buen libreto pues la gente automáticamente le gusta ver ese tipo de productos 6 y media pues ha sido un horario nuevo y es claro para nosotros La verdad que me da muchísimo gusto El aplauso por favor aquí en la tarde para que lo era hijas de la luna y subirnos a la mesa por favor para que el Blackfield para que firmes vaya en su firma junto a tus huellas si fuera tan amable Marco Uriel en Plaza de las Estrellas el aplauso para él Son luminarias que al pasar sobre los años conquistaron un lugar allá en tu corazón En la Plaza de las Estrellas el lugar donde ya está donde dudas puedes ver Marco Uriel en Plaza de las Estrellas y no es difícil estar haciendo el papel de hermano con tu propio hermano si es una monserga nada de cierto está divertido porque de repente se nos olvida que somos actores y estamos como hermanos y el director no recuerda oye acuérdate tú eres el personaje más tranquilo eres el personaje más relajento entonces simplemente nada más de recordar que estamos siendo un personaje estar con el hermano con la hermana con el papá con el hijo siempre es como representativo porque la sangre es la sangre pero tenemos que ser lo suficientemente profesionales para entender si estamos haciendo los personajes para un proyecto y además pues tú una novela muy fresca muy dinámica y pues muy familiar bueno también muy familiar ¿no? si es una novela familiar es una novela fresca en cuanto a lo que estamos viviendo actualmente en México en todo el planeta de tanta violencia de tanto materialismo de tantas cosas feas pues creo que está está muy bien que toquemos estos temas que son la familia que son el amor que son la música que siempre hace falta y siempre está presente en los convidios y además con una gran trayectoria ¿no? en tanto en teatro en televisión si ya vamos arriba de 25 años casi 30 años de trayectoria nos hemos hecho desde modelaje de novelas teatro llevo casi 30 años cine televisión y creo que es bueno saber por ejemplo que gracias por esta invitación de que uno de repente voltea hacia el pasado y dice yo hice todo eso son todos los escalones que he recorrido y aquí estoy parado porque de alguna forma me lo he ganado de alguna forma lo he reconocido entonces siempre hay que estar agradecido de que la gente no sea este tipo de regalarnos ¿qué número de novelas llevas aquí en Hijas de la Luna? ¿qué número de novela es? no llevo el registro exacto pero debe ser arriba de la novela 19 o la novela 30 aproximadamente ya un buen de novelas ¿no? la verdad que nos da tanto gusto que estés en esta novela ¿quién ve Hijas de la Luna? ¡Yo! ¡Ah! a ver ¿a qué hora sale? ¿a qué hora pasa? ¿a qué hora? ¡6 y media! ¡6 y media! ¡Eso es todo! 6.30 de la tarde no dejen de ver Hijas de la Luna por las estrellas y pues la verdad estamos haciendo un poquito de tiempo Marco para que llegue la pasta y plasmar las huellas de tus manos nos hacías falta ya habías venido a plaza pero no habíamos coincidido para plasmar tus huellas pues sí sí me había venido todo lo que estamos aquí sí ¿ustedes cómo están? ¿están bien? ¿están en el que como? ¿cuánto tiempo llevan aquí esperando? pero bueno vale la pena muchas gracias por estar para nosotros para mí es importante yo también te amo ¿qué tal? para nosotros es muy importante la parte del público porque es como una comunión nosotros estamos en la pantalla o estamos en el escenario y sin ustedes pues nadie nos vería entonces sí les doy un agradecimiento y un fuerte aplauso por estar aquí estás en un super proyecto también es el regreso de Omar a Televisa ¿no? que es también importantísimo y que te propuso Omar o ya estabas en la propuesta de la plenovela platícanos pues todavía no sé aquí me tiene que conversar la gente de la producción pero sí lo que sí fue real es que fue un casting difícil había grandes actores competiendo contra contra mí para el personaje no puedo decir los nombres pero grandes amigos y compañeros donde al final del día mi personaje en esta novela fue el último en escogerse y pues es es parre me gusta ganar las cosas siempre he peleado por lo que tengo no me han regalado nada he tenido una una trayectoria donde voy y encuentro en la corriente pero eso es bueno porque te hace más seguro lo que haces que te prepares más hace que estés este mucha gran señora hace que estés siempre constante lucha porque si no amas esta carrera si no estás loco en esta profesión pues no no puedes funcionar ¿qué te da más porque te gustan más los buenos o el aplauso por supuesto si por favor aquí está para que se tome la foto con todo el público por favor allá con tu público no quieres hacia el público si no te preocupes si se alcanza ¿si está guapo? ¿quién les gustaría? el soltero ¿tienes soltero ya? si, si es más cómodo estar haciendo felicidades es un buen estado espiritual felicidades oye ¿cuánto tiempo lleva la entrevista ahora llevar? bienvenido a Plaza Las Estrellas es un mal tener aquí quiero que nos platiquen ¿cuánto están haciendo este tipo de conmemoración? pues sí lo estamos haciendo desde hace más de 20 años empezó este proyecto en el 95 con nuestra directora Gloria Fontanet con Sebastián Berti y el Cepillín 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 Cepillín amigo tenemos galería de actores de cantantes ¿qué pasó? ¿ya llegó la pasta? ¿no llegó la pasta? y tenemos galería de personajes infantiles como ahora con José Pellín que estamos celebrando en el Cepillín ahora una pregunta gracias por tu respuesta ¿dónde van a ir mis manos? porque yo no voy de aquí sin saber dónde las van a poner ¿dónde les gustaría que las pusiera? ¿en dónde? cuéntame van a ir junto a las de el actor Omar Fierro los vamos a poner por qué lo pared oye vos nos conté una mujer guapa no sé ¿junto a quién te gustaría? no sé ¿qué ideas? podría ser Elizabeth Taylor no sé si estás así no hispanas hispanas ah hispanas no sé podría ser Shakira Shakira puso sus manos ¿no? sí claro que sí ahí está junto a Shakira o encima de ella no sé nada tonto ¿verdad? mira o junto a las de la señora no sé porque está muy contenta pues la verdad es que ya tenemos ya más de 20 años y obviamente irás en la galería de grandes actores de grandes actores de México al mundo y la verdad es que que pues has hecho una carrera impresionante son 25 años y yo estaba pensando que ya le plasmaría a Marco le plasmaría a Marco y pues no lo habíamos hecho creo que pues siempre todo lleva en su momento ¿no Marco? no, pues muchas gracias como decía al principio es gratificante estar aquí porque desgraciadamente muchos compañeros estudian actuación muchos hacen la carrera pero tienen no tienen la fortuna de estar aquí parados como a ti en este lugar y yo creo que si alguien aquí se dedica a la actuación yo les digo que se entreguen con todo el alma con toda la pasión porque los grandes premios siempre se venden a través del camino muchas personas se arregnen porque no tienen éxitos inmediatos ya sea en actuación en los negocios en la arquitectura cuando tienes un sueño y lo tienes claro yo creo que los premios y los abrazos y los reconocimientos van a surgir a través del camino entonces si lo tienen cualquiera que tenga su sueño no sé qué se dediquen no se arreglan porque y que no se arregne es que obtienen los mejores resultados por supuesto que sí porque aquí tenemos a la actuación Marco Uriel quien interpreta a Javier Oropeza en Hijas de la Luna y además por 25 años por 25 años de trayectoria pues vamos a plasmar las huellas de sus manos y en su momento fue con Omar y ahora con Marco Uriel ¿cómo va la pasca? ¿ahí va? ya ya está lista bueno se necesita mucha pasca porque tiene una nota música luminaria Javier y ahora sí ¿qué crees? ya llegó la pasca para plasmar las huellas de este estupendo actor Marco Uriel y no dejes de ver Hijas de la Luna ¿eh? por favor así que estuvimos ahí está una pregunta para que la gente sepa que venió tantos años ¿de qué está hecha la pasta o cómo la preparan? es una pasta especial que usan los dentistas y es me voy a plasmar en estos momentos sus huellas ya subimos la pasta por favor y en estos momentos plasma las huellas de sus manos este estupendo actor por 25 años de trayectoria y televisión por supuesto capta este momento extraordinario de cuando plasma sus huellas el estupendo actor Marco Uriel adelante Marco música de mi vida y aquí estamos armando los huellas de su juego Marco Uriel ¡Gracias! 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 Son luminarias que al paso de los años conquistaron y aquí estamos nuestra rúbrica así que el aplauso grande para más que en esta tarde luminaria plasma las huellas de sus manos y aquí estamos de su voz para la mía indignó con la mía donde tú la puedes ver son sus suegras para siempre son sus suegras diferentes los hombres que le apoya sus sentimientos tienen Y aquí están, mostrarnos un nuevo, por favor, al lado de Marco Uriel, 25 años de trayectoria. Y aquí están, mostrarnos un nuevo, por favor, al lado de Marco Uriel, 25 años de trayectoria. Y aquí están, mostrarnos un nuevo, por favor, al lado de Marco Uriel, 25 años de trayectoria. ¡Hasta pronto, Marco! Y bueno, vamos a continuar, y ya es, vamos a continuar la ceremonia. Felicidades.